Sigo muy cerca Ustedes pueden cambiar la puesta, güey Ya no, pues estamos cerca Ah, que difícil Grabalos, güey ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Antes de que se acabe la pila Doe, doe, doe Ábrela, ábrela Ay, cabrón Ay, cabrón Cabrón ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pedo, güey Sí está abierto Como si fuera una naranja, güey 70 pesos ¡70 pesos! ¿Sí? ¿Cómo? Ándale, güey Qué cabrón se apuesta, güey Como caballero